¡En el video de hoy estamos acá con el Team Bola, chicos! ¡Oli! ¡Oli! Y lo que vamos a hacer hoy es, vamos a dibujar de un solo color. Así que, ¿ustedes están listos? ¡Sí! Estoy listísima. ¿Están listos, manga de noobs? ¡Sí! ¡Eso sí es un pato! ¡Eh! ¿Qué ves, noob? Vos también sos noob. A ver, ahora somos todos unos noobs. Pero bueno, quiero decir, ¿es verdad el pato es un pato? ¿Se transformó en pato de verdad? ¿Pato? ¿Estás bien? Sí. Sí, siempre he sido un pato de verdad. Ok, quiero que me digan, ¿qué color van a elegir? ¡El negro! ¡Verde! ¡El rojo! Yo voy a elegir el azul, obviamente. Así que, la primera categoría de este canal, de este canal, nada que ver, de este video es... ¡Animales! O sea, no hace falta que sea un animal de color rojo, porque claramente creo que no existe. Pero bueno, pueden dibujar cualquier animal. ¿Qué existe? ¡Ay! ¿Cómo que no? Bueno, azul no creo que haya. A ver, ¿insectos cuentan? Sí, es verdad, sí, sí, cuentan, cuentan. Bueno, pero igualmente yo... Entonces hay de todo lo que quieras. Como no tengo un animal que pueda dibujar de color azul... Hay insectos. Algo que me gusta. ¿Un insecto de color azul? Sí. ¿Solamente puedo utilizar ese color o puedo utilizar más colores? A ver, sea el color ese que sea como el que más se vea. El predominante, ¿no? Sí, sí, el predominante. Puedes usar otros colores también, pero mientras que sea ese... A ver, yo no sé muy bien qué es lo que voy a dibujar. ¿Qué es lo que voy a dibujar? No sé, como una mariquita, pero azul o no. Mejor voy a dibujar un perro. Yo te voy a decir, chicos, que ya voy a ganar. Es inconfiable. ¿Qué? Ya voy a ganar. ¿Cómo que ya vas ganando? Pero para así... Vamos a empezar. ¿Qué está haciendo? Ah, sorpresa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué color tenía? Ah, ok, a ver. El negro. No sé qué va a hacer. A ver, yo estoy haciendo de acá las orejitas a mi perro. ¡Ew! Ustedes no me están contando qué es lo que van a hacer. El mío es sorpresa. Yo tengo que hacer un animal verde. El mío es sorpresa. Estaba entre un cocodrilo y una serpiente. Lo que pasa es que el cocodrilo podía que me llevara mucho tiempo. Entonces fui por la serpiente. ¡Ew! Es verdad. Ustedes tienen animales de esos colores. Me muero. Es que yo estoy haciendo un perro azul, chicos. A ver, vos podías hacer una mariposa. No jodas, es verdad. Podías hacer una mariposa. No se me ocurrió. Es que nunca en mi vida había una mariposa azul, ¿sabes? Yo sí. ¿En serio? Sí. Sí, en Costa Rica. Ay, no jodas, yo nunca vi. Sí, sí. Yo sí. Tú también estás en Costa Rica, ¿eh? A ver. A ver. Voy a poner esto acá, esto acá y el hociquito. Ay, me está quedando súper limpio. ¿Cómo vais, chicos? ¿Cuántos queda? ¿Tú ya has terminado? No, casi, pero sí. Yo voy muy bien, ¿eh? Yo no. Yo estoy pensando en qué detalles le hago a mi serpiente. La lengüita. No te olvides de la lengüita. Sí, sí, yo te lo voy. Es una cosa muy importante. Chicos, no puedo creerlo de la mariposa. No puede ser. Yo me hice un perro azul. ¿Un perro azul? ¿Qué es la pista de Blue? ¿En serio? Literal. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue la pista de Blue. Qué triste. ¿En serio te has hecho, Sergio? Sí. Sí, sí, de verdad habla. ¿En serio? ¡Ew, paren! Pero estoy mejorando la calidad de mis dibujos. Miren. Qué lindo que es mi perrito. Qué lindo. Ay, ¿de a poco se trata de mejorar? ¡Perro azul! Sí. ¿Algún problema con mi perro azul, loco? Ya estoy. Yo creo que mi serpiente está quedando bastante decente. Evelyn, necesito ver a esa serpiente ya mismo. Bueno, ya mismo no que la estoy terminando. Todavía siguen terminando. Yo ya terminé, chicos. Yo todavía me quedo. ¿Ya terminaste? ¡Soy un perrito! Cuando es malardo, el dibujo acaba rápido. ¿Cuál mía? Buenísimo, perdón la que te diga. Quiero ver qué tan bueno es el tuyo, Daniel. Y literalmente, Dani, ya acabé. ¿Ya estás, Pato? A ver. Listo el perro de Melina y me ha dado miedo. ¿Por qué? ¿Miedo en qué sentido? Te estoy mirando seriamente, Daniel. A ver, Pato, quiero verte. A ver, mostrá, mostrá, mostrá. Listo, tres, dos, uno, ya estoy. Ay, qué cute. Me muero, me encanta. Un abracito. Abracito. Abrazo, Dani. A ver, Dani. Ah, está bueno, eh. Yo ya termino, estoy iluminando. Oye, Melina, qué feo es tu perro. Mira tu cara. Es un perro. A mí me falta un poquito, tengo que decir. Es un perro extraño, eh. Es un perro feliz. No, pero ¿ves a qué es especial, Melina? Sí, porque es azul. Especialmente feo. ¡Ah, no! Este es la Domi. ¿Se acuerdan del perro azul de a Domi? No, la verdad que no. Sí. Dani, te digo algo. Vos sos un pájaro antes de electrocutarse con los cables de luz. ¡Hala! ¡Hala! A ver, Evelyn. Necesito ver eso, por favor, por favor. Mostrá, mostrá, mostrá. Voy, voy, voy. A ver. Ay, que no me dejó. A ver, a ver, a ver. Me fue el mouse. Está. ¡Hala! Está muy bueno. ¡Eh, el de Pedro está súper tierno! ¿Y el mío? No, el mío. ¿Y el mío? No, el tuyo. El tuyo no, Meli. El de Meli. Ah, no, el tuyo no. Está bien, Meli. A nadie le gusta mi perrito. Sí, está bien, está bien tu perrito. Ya van a ver, eh. Ping, 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 ping. Ya van a ver, chicos. Les voy a traer la segunda categoría y se les va a complicar bastante, eh. Eso sabe lo que quiero decir. A ver, ¿qué es decir? ¿Qué? La segunda categoría es personajes de videojuegos. ¿Están listos? ¿Saben qué es lo que van a hacer? Ah, bueno, sí. Yo voy a dibujar. ¿Y saben qué es lo que voy a hacer? ¿El qué? No les pienso decir. Y bueno, vale. ¿Y por qué me decís? No, porque sí, para generar, no sé, algo. ¿Intriga? Intriga, eso. ¿Capaz? ¿Esa era la palabra que buscaba? Así que... ¿Buscaba la palabra intriga? Estar así intrigada con la intriga. Hasta la gente todavía no sabe qué es lo que voy a hacer, pero ya se debe estar imaginando. A ver, Meli. No sé qué es lo que voy a hacer, pero... Hay varios, ¿eh? Aunque no lo creas, hay varios personajes azules. Y este estoy enfocada en hacerlo muy, pero muy bien. Así que ojo, ¿eh, chicos? A ver, el mío puede quedar medio trucho, la verdad. Y es más, está quedando medio trucho. ¿Ya? El mío puede quedar muy mal o muy bien, no lo sé. Y creo que va a tirar más por mal que por bien. ¿El mío también? A ver. Yo voy a dibujarlo. ¿Tengo que empezar de nuevo, chicos? No. Yo también tengo que... No, hice algo mal. Hice algo mal y tengo que volver a... Ah... Yo me lo estoy trabajando. Tío, a mí no me sale. Me estoy indignando. ¿Qué es lo que querés hacer? Sorpresa, no puedo decir. Mi agente no me deja. ¿Qué agente? Ok, ok. Pobrecito. Se quedó un pato influente. Ok, vamos por acá. Esto va. Vale. Yo ya tengo parte hecha, pero sí que me está quedando un poco raro. Ay, ¿qué pasa? Listo. Yo ya he recibido el truco de mi dibujo. ¿Ya estás terminando? Sí, casi. A mí me va muy sencilla, muy fácil. A mí no... No puedo... Hay algo que no sé... ¿Por qué no me permite? Ahí está. No me estaba permitiendo... ¿Qué? Estoy queriendo poner como un color y no me lo permite de un lado. Es como un ¿qué pasa acá? Ahí está. No sé, no me lo permitía. No sé qué onda. A ver. Ahí está. Creo que la gente ya sabe qué es lo que estoy dibujando. Yo creo que la gente también sabe lo mío. Es súper sencillo de adivinar. Lo mío también. Yo creo que la gente no tiene ni idea de... ¿Vos decís, Dani? A un personaje de Nintendo... Uh... Es que pueden ser muchos. Ni idea. No, hay pocos. A ver. Yo creo que se entiende lo que estoy haciendo. De ahí a que quede bien es otra cosa. ¿Alguien va a contar qué están haciendo? No. Estamos para sorprendernos. Claro. La idea es que todos digamos a ver qué hizo el otro cuando lo veamos. Ay, no. Qué feo que me está quedando. Qué feo me está quedando. En serio, Evelina. Sí, sí. Te juro. Te teníamos fe a ti. A mí me está quedando buenísimo. Listo. Yo ya acabé. Yo ya acabé. ¿Cómo que no me tenés fe, Daniel? ¿Cómo que no? Bueno, Evelina, la verdad es que... Bueno, ya vas a ver. Ya vas a ver que te voy a ganar. A ver. Está bien, está bien. Paren, porque acá me pasó que hice las cosas mal. Y ahora tengo que volver a hacer todo esto. No. Me equivoqué. Buah. Me ha quedado genial, loco. ¿Sí? A ver, aplícalo, Evelina. Lo vais a flipar. Ya quiero verlo. A ver si de verdad... Yo quiero verlo ya también. Hola. ¿Pedro quieres verlo? Sí. Yo ya estoy también. ¡Hala! Tú, te ha quedado buenísimo. El mío quedó muy feo, chicos. Quiero pintar de blanco, de verdad. ¿Qué hiciste, Evelina? Quiero saber. Algo de Minecraft. ¿Sabes qué es mío también de Minecraft? ¿En serio? ¡Ay, no! Me equivoqué. Ok. Ok, creo que lo voy a aplicar y que sea lo que tenga que... Ay, sos un Enderman. Ahí te vi pasar. No, yo no lo vi todavía. A ver. ¿Cómo que no? Para, me voy a quedar atrás tuya. Mirá, estoy saltando. El mío quedó horrendo. Sí. Ah, sí. Ahí te veo a lo lejos. Para, para. Yo ya casi termino, chicos. Espérenme un segundito. Te esperamos, te esperamos. Porque me estoy haciendo una obra de arte. Ojo, porque me estoy haciendo una obra de arte. A ver. ¿Te gusta el mío? Esto va acá, acá, así. Y uno, un colmillito más por acá. Y listo. Le voy a hacer, me parece, los ojos más grandes. Porque se los había hecho como muy chicos. Esta capa abajo. Alto miedo. Estoy viendo en el ordenador de Meli. Ay, no sé cómo pasar. ¿Cómo para pasar una capa arriba de la otra? Con la flechita. Con la flechita. Ah, ok. Pero mira a tu lado. Selecciona un color. ¿Cómo que selecciona un color? Mirate al lado. Te estoy aquí, Meli. En el lado. ¡Ah! Gracias. Chicos, acá estoy. ¡Ay, qué miedo! ¡Ah, bueno! ¡Hola! ¡Decente! ¡Hola! ¡Ay, sos un tender! ¡Me muero! Te salió muy bien. Esperaba menos. Esperaba menos. ¡Ew, Dani, te lo viene! Pero creo que sí voy a entender menos. Sí, el de Dani está muy bueno. Me gusta, me gusta, chicos. ¡Ew! Está buena. Esta ronda de personajes de videojuegos me gustó muchísimo. Pero te digo algo. Ahora... Quiero que hagan algo random. Lo primero que se les venga a la cabeza, ¿ok? Ok, perfecto. Dale. Yo no sé qué dibujar, chicos. Yo tampoco. ¿Saben qué? Yo me voy a arriesgar, me parece, y me voy a hacer un stitch. ¿Cómo que un stitch? Voy a... Me voy a hacer un stitch. Está complicado el stitch. Está complicado, pero lo vamos a hacer igual. Porque es lo único que se me ocurre, ¿ok? A ver, yo... Yo no sé qué hacer, Tío. Yo no sé qué hacer. Pato. Yo estoy haciendo ya el mío. ¿Qué estás haciendo? Debe haber contado a la gente. No, no voy a decirlo porque... ¿No? ...te van a reír de mí. Dale, no nos vamos a reír. ¿Qué estás haciendo? Un cactus. Pues está bien. ¿Qué? Bueno, si no tenéis imaginación. ¡Oh! ¿Cómo que no tengo imaginación? Eh, pero... A ver, yo creo que el stitch es algo así, ¿no? Como que las orejas las suele tener algo así. Esto también va por acá. Sí, no sé. Yo creo que estoy haciendo cualquier cosa, pero espero que me quede bien. A ver, yo creo que bastante... Es un cactus, ¿qué hice yo? No tiene mucha... No podés pedirle mucho un cactus, Evelyn. Exacto. Pobre cactus. Claro, cuando es un objeto random, tienes que utilizar tu imaginación. ¿Es verdad? ¿Tenéis imaginación? ¿O no tenéis imaginación? No, yo la verdad que no tengo nada de imaginación. A ver, ustedes, Pato, Dani, ¿cómo van? Yo ya estoy acabando. ¿Cómo? ¿Ya? Sí. No puede ser. ¿Pero qué están haciendo? Yo ya terminé. Yo ya también. Ya, Daniel, de verdad, no puede ser. Listo. A ver. Yo, a ver, estoy haciendo un cactus. Podría haber terminado ya, realmente. Pero me gusta tu idea, la verdad. Sí, está bonita. ¿Qué hizo? Ay, la mía no, eh. La tuya, la verdad que no, Dani. Muy básica, le doy un 4. ¡No se queda feo! Y te dijo básico, ¿eh? Vos que te reías de mi cactus. ¡Ay! ¡Feo! Yo hice una bola de mirar. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo, chicos. Él es feo. Tú sí que eres feo. Ok. Ay, chicos, mi Stitch está que da miedo, les juro. No me gusta. Bueno. Sí, tú, Stitch, vos decís que da miedo, debe dar mucho miedo. Porque imaginate que el perrito creías que daba ternura. Gracias, eh. Yo también te quiero mucho, hermana. Sí, yo a vos también, pero bueno, las cosas como son. Bueno, yo ya casi estoy. ¿Cómo van ustedes? Yo bien, también. Casi estoy. Yo ya casi, casi, casi que termino. Y me falta el detalle de los dientes y ya voy a estar. Espérenme un segundito. ¿Cómo que dientes? ¿Qué es? ¿Qué demás? ¿Tiene dientes? ¿Qué? ¿Una Stitch como Juguibu? Y se supone que tendría que ser tierno, pero bueno, se me pone la cosa un poco de control. A ver. Eso, ese que no estaba lindo, ¿no? Yo ya tengo mi Stitch. Sigo siendo. ¿Cómo es que Melina está tardando lo mismo en hacer un Stitch que es un cactus? Es que tú vas a traerse su Stitch. ¿Cómo es que Evelyn está tardando tanto en hacer un maldito cactus? Ay, Dios. Vine y te va a meter una desglada. Ay, Dios. Voy a hacer pesadillas con el Stitch de Melina. ¿En serio? Pará. Ya lo puse. Ay, ¿qué? ¿Qué feo que es? ¿Está mal, está? Necesito verlo. Daniel. Este Stitch puede salir volando con esa oreja. Daniel, vos parecés una sandía con pelos, así que no me jodas. Meli. ¿Cómo es una sandía por el... La nariz de tu Stitch parece un alfajor. Ay, no. No se burlen de mi Stitch, bola de guillaje. Melina, Melina. Tu dibujo es tan feo que me quema la retina. Ay, no. Ay, para el... Ay, mira la sandía. Ay, está linda. Está linda la sandía. Bueno, lo que todos queremos escuchar. La opinión de la Stitch. Sí, sí, da miedo, da miedo. Parece un Stitch endemoniado. Pero está lindo. ¿Cómo que da miedo? Miren, es una ternurita mi Stitch. ¿Qué no decís, Meli? O no que sí. Es una ternurita. Loco, digan que es una ternurita, ¿eh? Sí, sí, es una ternurita. Sí, sí, es una ternurita. Claro que sí, Melina. Es una ternura. Bueno, está bien. Me voy feliz, chicos. Lo que sí quiero decirles. Necesito que digan en los comentarios quién les pareció que tuvo el mejor dibujo y qué sección les gustó más de todo esto, Añez. Melina, no. Hice una espada para acabar con este Stitch que se vaya destruyendo. No, 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 déjame en paz. Pero si eso parece para cortar la torta. Y bueno... De espátula. Dejame en paz a Stitch. Espátula. Claro, el con de espátula. No, 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 déjame en paz.